¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es War Santiago y hoy les voy a enseñar cómo conseguir este pack gratis de Fortnite que ha salido para PlayStation, si es que obviamente tienes PlayStation. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de buscar, justo acá arriba, y bueno, les va a aparecer el top que han estado buscando la gente. Como pueden ver, lo que más han estado buscando es este pack que les estoy mostrando en este momento, al de celebración. Lo que necesitan es el plus, ¿ok? El PlayStation Plus. Entonces pilas con eso, bros, necesitan tener el plus, ¿ok? Entonces lo que hacemos es simplemente con nuestro controlcito aquí, presionaremos X, ¿ok? Y presionamos descargar aquí, descargar. Y ya como pueden ver, aquí se está descargando, creo que ya se descargó, de hecho. Una vez ya se descarga en ese pack, iniciamos Fortnite. Presionamos X. Ahí está conectando, conectando. Recuerden que yo ya juego solo en PC, entonces tal vez por eso se está demorando un poquito en iniciar en PlayStation. Si eres como yo que juegas en PC, pero tienes PlayStation, no te olvides de pedir tus cosas. Como pueden ver aquí, dice que aquí hay objetos que has conseguido. Entonces, bueno, lo que hacemos es iniciar normal. Ay, extrañaba ese sonido de ventiladora de mi Play. Y bueno, lo que hacemos aquí es simplemente... Wow. Entrar acá. Y vamos a ver qué tenemos. Bueno, este fue un pack que conseguí antes y pues tenía que entrar en Play para reclamarlo. Aquí mismo tenemos este glider que de verdad está bien bonito. Y tenemos este bailecito perro. Y quería decirles que no se olviden de utilizar mi código de creador, walsontier-youtube. Si quieren comprarse el skin de Venom u otra cosa que está aquí en la tienda, en serio me ayudan un montón. De verdad tengo que limpiar el polvo porque está sonando mucho. Y bueno, una vez ya en su PC o bueno, en la consola que estén jugando ahora, para verificar que lo tenemos vamos a entrar a Fornice. A Fornice, Fornice, Fornice. Estamos entrando. Aquí está mi PC. Y listo, solo vamos a verificar. Aquí nos vamos a Locker. Y podemos ver que aquí tenemos las skins de PlayStation. Y todo lo demás, obviamente. Todo lo que conseguimos teniendo PlayStation Plus. ¿Dónde está? Aquí está. Este y esta. Igualmente con esta acá. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben, denle un buen like. Comenten y suscríbanse si son nuevos. Soy War Santiago y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.